Bueno pues, muy buenos días y nos encontramos en esta preciosura del Parque Libertad. Aquí ya listos para arrancar el camino para Pulo. Vamos a un evento con el Combo Cuscatleco, pues el Combo Cuscatleco sigue adelante. Y aquí tenemos el gran baterillista, cuénteme jovenazo, qué alegría me da verlo con el Combo Cuscatleco y uniformado como los periquitos. ¿Cómo se siente ser integrante del Combo Cuscatleco? Bien, yo veo que bien. Cada vez que, como se dice, cada día más estoy teniendo experiencia en el Combo. Como se ha dado cuenta, he tocado con uno, con otro, ahora estoy con el Combo de Don Paulito. ¿Ya está fijo ya? ¿Ya le dieron su plaza? Se supone que hasta ahorita estamos fijos. No se sabe más allá, ¿verdad? Sí. Así es. Y depende cómo sigamos, cómo va a ser trabajando en el Combo de Don Paulito. Sí, porque así veo, ya va uniformado, lo he visto varios días ahí tocando con el Combo. Sí, ya tiene como ocho días quizás. Ajá. Estamos ahí. Así es, como le digo, depende cómo sigamos, vamos a seguir ahí. Sí. Y cómo fue que, cuénteme, cómo fue que lo contrató Don Paulito, ¿se puede saber? Y ese que, a mí me trajo el del Saxo, Tomacro, que se llama Dubón, era el que me trajo aquí a, que quería un timbaletero y vine a probar y le gustó a Don Paulito. Ah, vaya, mire pues, le dieron el ok de una sola vez, pasó la prueba. Ah, pasó la prueba, me voy a decir que pasé la prueba. Ajá, pasó la prueba con diez porque en el mismo día ya no se esperó ni otro día para la respuesta. Ah, ya no se esperó Don Paulito. ¿Algún saludito especial que quiera mandar? Aproveche. No, 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 que no. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vaya pues, me alegro de que se sienta en armonía, que se sienta bien con el Combo. Con el Combo Cuscatleco. Con el Combo Cuscatleco. Y esperamos que siempre nos acompañe y que lo más importante es que usted se sienta bien, ¿verdad? Para que le eche gana a darle con todo a esos platillos y a esos tambores. Ajá, así es. Porque a veces tenemos baterillistas que no le echan gana al trabajo y se oye el sonido suave. Bien diferente. Bien diferente y bueno, yo soy bien observativa, que me gusta que le den con todo, con ganas pues, ¿verdad? Que le saque el sabor. Ajá, que le ponga sabor allí al sonido. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Ajá. Vaya pues, me alegro mucho. Gracias. Mucho, mucho, me da alegría y espero que la pase bien este día. Bueno, gracias. Aquí estamos con el mero mero del Combo Cuscatleco, Don Paulito. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Vaya, señoría? ¿Yo lo voy a pagar? Don Paulito, unas palabritas allí, que andan bien guapos, que parecen periquitos, pero periquitos hermosos. ¿Para dónde vamos hoy, Don Paulito? Buenos días, Nia Blanquita. Ajá. Me siento orgulloso de estar frente a usted aquí y que me está haciendo una entrevista. Sí. ¿Usted quiere saber cómo me siento yo de salud? ¿Cómo se siente en este día que va de...? Me siento bien de salud porque vamos a hacer un evento ahí en los maritos del lago de Azul. El Combo Cuscatleco ha sido llamado, invitado a esa festividad. Dice que ahí vamos con todos los muchachos. Ven un informadito para que nuestro padrino Jacinto, de la empresa... ¿Cómo se llama? ¿De la empresa Kiche? Kiche. 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 ¿Qué se debe esa alegría que tiene ahorita en él? Ay, que usted me va a entregar 500 dólares que me han mandado, dicen. Kiche. 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 también es mi apoyo que ella me brinda que ella es toda una amiga como una madre para mí y aquí pues me anda cargando y ahí ando yo con ellos aquí verdad gracias a dios pues verdad que ella donde quiera me dice la floreadito va conmigo aquí estoy presente con ella y gracias mis queridos suscriptores los que se han suscrito que ya llegué a los 10.000 suscriptores no me han pagado no me han pagado todavía y bueno pues ya oímos las palabras de una bailarina y aquí está el pica donde nos vamos a transportar para el evento para el lago de apuro aquí vamos aquí van estos muchachos ya prepara esperando que venga el motorista y aquí llevamos a esta bailarina la ley de risita le han puesto ley de risita o que yo le he puesto la ley de risita aquí está ya encaramada en el pica que tal arely bien gracias a dios aquí vamos a darnos un chapuzón al lago de los cocodrilos gracias a dios pues mía miriam y pablito nos ha invitado a este paseo pues vamos a verle la blanquita a la coca y aquí llevamos al cantante al gran cantante mariache de méxico desde méxico nos visita bueno pues espero que les guste este vídeo y hasta la próxima bendiciones bye